Ay, ay, ay Mano arriba Magdalena Mano arriba Magdalena Mano arriba Magdalena ¿Quién sale? ¿Quién sale? ¿Quién sale? 3, 2, 1, 10 El yoga bonito llegó a más aler Enfrentarme contigo a menos es un problema ¿Quién fue? Menea, menea, menea Perrea con mamá de la mascarena Terramero como suena Es muy bueno y tiene muchos temas Felicidades invitado a matar bien El chivolo dice perrea, 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 perrea Tu jeba con la casa sola igual perrea Pero sola es rica o te la fea ¿Y qué deseas tú? Perrear o ganar Está fumando solo pa' volar Mi gente fuma pa' no pesar Su jeba es fea y eso es la verdad Que no diga que la jeba de él sea tu mamá Tú eres el loco que se cacha la iva Y empezó a hacer otra grapía de esta pavida capoeira Eh, viste, no tiene piquete Y al oscuro no le mete Ironía que yo dije 6 Y salió el número 7 Un aplauso fue brillante Fue brillante Mi flaca quizás sea fea Es bonita para mí Es importante ¿Vos saben rapear, hermano? ¿Te crees un maleante? Ese tema no nos importa A la gente con el estudio más agradable Yo no me creo maleante Yo no me creo maleante Y si me lo creería Ya no tuviera ni ropa ni vida por lente No tuviera nada ni en los bolsillos Ganaste sencillo Me miras con cara de pendejo Viejo yo sé que eres niño Te crees maleante Trae que maleante Fuiste a venir más que te robaste un desodorante Hermano Tú no eres tan constante Fuiste para el hueco Y te robaste tres para adelante Dime ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa a este pendejo? Tu no vienes tan fea Que van para un chispa Pío, un mostrito Y le traen un espejo Un aplauso fue brillante Ya lo dije, hermano En las instrumentales Hago con esos tipos de rap Pero que paran fracasando En las cintas nacionales ¿No te crees brillante? Traean que eres insano ¿Por qué te crees un brillante? Por lo menos a la cabeza Y lo va agriando ¿Ya ves que eres la cagada? ¿Ya ves que eres la cagada? La anterior es la preparada En la siguiente no dijiste nada ¿Ya ves que eres la cagada? En la clarima extraviada Que se le dijo su amigo En el oído En la grana Sácale todo Y cálmate un momento Que la temática es multidim No es multimovimiento Solo que no se escucha Pero no se escucha Se cortará un riñón Y no utilizará el anticurso ¡Vamos! Saludos a la cuenta 3, 2, 1 Pase Red 4 ¡Gracias!